Ven te cuento de una vez Tu descanso entre la cama de mis pies Ven te cuento un, dos, tres Mis pasitos con descartos Dime tres, dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienen razón Mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres lo bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres para abajo Yo te llevo bien Ya, vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos Boca boca en el sillón Fue por hambre Fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien Vente pa' acá 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 ¡Oh!